Es la segunda que comparece en esta comisión, pero hace unos 4 o 5 años nos vimos, nos conocimos por primera vez. Y la primera pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué le citan tanto en comisiones de investigación en torno a cosas mal hechas, sobre todo en el Ministerio de Interior? Pues, dígamelo usted. Yo creo que usted está mucho más capacitado que yo para contestar esa pregunta. No le extraña. ¿En qué momento a usted el señor Pino le informa que hasta 72 policías van a empezar a investigar, a intentar destruir pruebas para proteger a Partido Popular? Señor Cusido, señor Cusido, es que me está leyendo la Constitución para intentar excusarse. Como segundo, usted ha leído un gran decreto y yo lo estoy leyendo. Es que me está leyendo la Constitución Española. Le digo, deberán guardar secreto riguroso. Vale, entonces lo sabía y se lo guarda. A ver, se lo repito. Deberán guardar secreto riguroso. Ergo, lo sabía y se lo guarda. Decreto riguroso. Lo sabe, lo sabe y lo esconde. Se lo está diciendo. Lo remiten al fiscal y lo remiten al juez, que es a quien lo tienen que decir. Luego, luego, aquello que lleva diciendo toda la mañana de que usted no sabía nada porque, de hecho, la persona a su cargo, en este caso Eugenio Pino, no debía decirle nada, es falso, es mentira. Eugenio Pino, simplemente acaba de reconocer que lo sabe, pero que no lo dice. A ver, mire, hace usted unas afirmaciones de una extraordinaria gravedad, ¿no? O sea, está poniendo en cuestión que una instrucción judicial depende de que uno sea amigo de alguien o que sea amigo de alguien. Sí, desgraciadamente va así, señor Cusido. Y lo que no le permito es que me diga que yo aquí soy el que está aportando gravedad cuando usted aquí lleva cinco años mintiendo en comisión de investigación una tras otra. Mire, usted me pone una tesitura, no digo con el tema del WhatsApp, con la intervención que había hecho anterior. Si usted sabía, culpable. Si no sabía, culpable también. Pues mire, es muy complicado. Pero, señor Cusido, es que usted fue uno de los máximos, el máximo responsable de la policía cuando sucedieron cosas terribles en este país y lleva cinco años diciendo que usted no se enteró de nada. Entonces, la pregunta es, o no se enteró de nada o está ocultando cosas. Es que no tiene, se da cuenta de que la gente que nos está viendo nos verá, se lo pregunta, más allá del partido al que vote, que a usted le funciona. Si yo se lo reconozco que le funciona y tiene mérito. Gracias, señor Rufián, su tiempo termina. Contésteme a lo del mensaje. Quiero que conteste a la pregunta del señor Rufián con brevedad. No, lo que he dicho es que el mensaje no decía exactamente lo que... Es otro, lo que se ha publicado es falso, está manipulado. No, 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 el mensaje es real. Ah, es real. Lo que digo es que el mensaje no dice lo que decía... Está manipulado. ¿Es real o está manipulado? No, simplemente hacía una interpretación que, en mi opinión, era errónea de lo que decía el mensaje. Pues si son lentejas, el mensaje es el mensaje. Señor Rufián, deje contestar, por favor, al compareciente. Y finaliza... Gracias. 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 Gracias.